¿Qué onda pandillas? ¿Cómo están? Mi nombre es El H de Lu y esto es el Club de la Verbo Real Y sean bienvenidos al Club de la Verbo Real No importa si eres pimp, bagel, writer, teto, rapper, hater o un cualquiera Nuestros labios, lenguas y gargantes siempre están listos Comenzamos Como se han estado dando cuenta, hemos estado subiendo videos en las últimas 3 semanas Diciéndoles que pues ya vamos a regresar Damos un gran saludo a la gente de Vieja Escuela por permitirnos hacer un videito ahí en la tienda También en este canal te estaremos dando toda la información acerca de la cultura Hip Hop Así es, estaremos platicando con organizadores de eventos, beat makers, MCs, grafiteros, DJs Todo para que tú sepas exactamente cómo se deben de hacer las cosas Me han llegado muchos mensajes a la estación de radio, al correo de la radio Donde siempre me preguntan Oye H de Lu, ¿cómo le podemos hacer? H de Lu, ¿cómo puedo estar tocando en un evento importante? ¿Cómo puedo llegar a ser famoso? ¿Cómo puedo grabar una canción? ¿Dónde puedo comprar mis pistas? Y para todo esto pues quisimos hacer este canal Para que tú entiendas completamente ¿Qué es lo que es la cultura Hip Hop? Muchísimas preguntas nos han llegado al correo del Club de la Verborrea Así es que trataremos de solucionarlas Trataremos de ayudar Estaremos en los principales eventos ahí en el Distrito Federal Estaremos también metiéndonos a los eventos que están en tu municipio A todos esos eventos estaremos investigando Estaremos entrevistando a la gente como tú Escriban en los comentarios ¿Qué es lo que quieren del Club de la Verborrea? ¿Algún tema en específico? ¿Qué videos les interesa que nosotros subamos? Y con todo gusto nosotros estaremos investigando Nos estaremos yendo con la gente que sabe de esos temas Para traértelos a ti Que tú eres el público Tú eres la familia Hip Hop Y lo único y lo más importante de todo Es que representemos esta cultura Así es que mándanos tus temas Escríbanos en nuestros comentarios Sea like o dislike Eso no importa Lo importante es que tú empieces a conocer exactamente Cómo se hacen las cosas Cómo se hace un beat Qué es lo que necesitas para ser un buen DJ Qué es lo que necesitas para ser un buen MC Qué es lo que necesitas para escribir una buena letra Cómo hacerle para llegar hasta los mejores eventos Toda esa información la vamos a tener aquí en el Club de la Verborrea Y claro, el programa de radio Recuerden, todos los lunes de 9 a 11 de la noche Se estará transmitiendo Ya muy pronto estamos arreglando todo para que esto salga Y le quiero mandar un gran, gran agradecimiento a toda la gente que siempre me ha apoyado Durante estos 9 años de radio Ahora estamos haciendo algo nuevo, un nuevo proyecto A ver qué tal nos va Ojalá que nos vaya muy bien Muchísimas gracias a Vieja Escuela, al Quique También a Moe, muchísimas gracias Y a toda la gente que está atrás de todos estos grandes proyectos Muchísimas gracias También les quiero mandar un gran saludo a todos nuestros amigos A todos nuestros compañeros medios de comunicación Que están ahí, están latentes Pero hay que dar de fuerza a esta cultura Mi nombre es el HDLU Y estaremos subiendo muchísimas cosas Así es que no se olviden de suscribirse Es completamente gratis Nos vemos en el próximo video